Déjame tocar a la puerta de tu corazón La luna y el sol portados en un ser, mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaban tus ojos como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti, y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad, tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se estremecer, sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se estremecer, sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos ¡Ay, ven! Yo quiero calcinarme en ti, y yo con besos te recorrí, sentir tu latido en mi piel Y yo con besos te recorrí, sentir tu latido en mi piel Y yo que hoy sufro de soledad, tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Quiero amanecer en tus brazos ¡Ay, ven! Después de entregarte mi amor, desnobar mi cuerpo y pasión en un tierno abrazo Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos, como el sol ardiente quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Y entre llamas llevarte a todo vapor Música Te necesito mi amor, te necesito mi amor No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Te necesito mi amor, te necesito mi amor Hoy sufro de soledad, tu cuerpo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Te necesito mi amor, para que vengas querido Te necesito, para brindarte mi amigo Te necesito mi amor, ven que me desespero Te necesito, sin tu cariño me muero Te necesito mi amor, quiero estar a tu lado Te necesito, y así viviré enamorado Te necesito mi amor, contigo yo quiero estar Te necesito, y no poderme escapar Te necesito mi amor, y me mimes como un niño Te necesito, tu cariño es así Te necesito mi amor, con ansia loca Te necesito, esa, 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 esa que provocan Te necesito, esa, 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 esa